Con el relleno, primero que nada, para ir ganando tiempo, y acá tenemos ya una sartencita que está al fuego, que está calentita y que va a recibir un par de cucharadas de aceite de canola, y como siempre te digo, es un aceite muy saludable, te ayuda a bajar o a disminuir el colesterol, el colesterol la encontrás en todos lados, es riquísima, y te sirve para empezar a hacer este magnífico relleno para este pollo, vos lo viste, este pollo relleno, deshuesado, hecho una bolsa, bueno, necesita relleno, y empezamos entonces con bastante cantidad de cebolla, vos fijate la cantidad de cebolla que le estamos poniendo, es música gastronómica, sí, el crepitar de la cebollita en el aceite, que se confunde ahí con un poquito de puerro también, no, 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 esto es rico, es una buena confusión esta, Juanito, es una mezcla de mucha cantidad de cebollita, cebolla rallada o picada a como vos quieras, ¿Cómo se convisa, rallada? Sí, ¿vió qué linda camisola que me puso? ¿Vale a la camisola? Escúcheme, la cebolla entonces con el puerro, le voy a empezar a poner sal, Es una tormenta de facha. Exactamente, ese es el término. Usted es una tormenta de facha, Guillermo. Pero muchas gracias, mi querida. Le pongo sal para que esto empiece a activar la cocción, vos sabés muy bien, siempre lo decimos, La sal te ayuda, te estimula la cocción porque hace que los líquidos que están adentro del producto emerjan y de esa manera se activa la cocción, obviamente que le tenés que poner la cantidad de sal precisa, justa y necesaria a esta cebolla junto con el puerro. Bien, una. Entonces, la vamos mezclando un poquito como para que achisque y le vamos sumando un poco de pancetita ahumada. Ahí está el toque, señor, el toque diferencial. En realidad, le estoy poniendo porque es una especie de pasión personal que tengo Asia con la panceta, pero le podés poner cualquier otro fiambre. La pasión según la panceta. Por ejemplo, jamón. Ay, está con jamón. ¿Por la nena? Sí, jamón y por la nena. Hay jamón y por la nena. Yo tengo una versión, Juanito, y te la confieso, que en lugar de jamón y de panceta le pongo salame. Salame de milán. Ah, un cortadijo también. Sí, ese salame de milán. Queda muy, muy, muy bueno. La verdad que queda muy bueno. Así que vamos mezclando, vamos mezclando. Esto va tomando cocción, va tomando calor. Te voy diciendo que en breve se viene un estreno de nuevo, de cómo nos alimentamos. Puedo moverlo ahora, puedo moverlo. No, 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 no. Eso para más después. ¿Sabés qué? Hoy pastas, pizzas y empanadas son tres íconos nacionales. Pasión en los argentinos. Así que la vamos a ver dentro de un rato. Ahora nos vamos con los amigos de Barrasa y estamos volviendo inmediatamente después con esto que es cocineros argentinos. Dale. No te quedes con las ganas de disfrutar el mejor queso para la familia argentina. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. La otra Europa era pura ciencia ficción. Esta semana, de República Checa, Ikari XB1. De Unión Soviética, El Hombre Amfibio. De Polonia, Omoide. De Rusia, Viaje Cósmico. Acción, aventura y efectos especiales para el cine de ciencia ficción de Europa del Este. Filmoteca, de lunes a jueves, a las 23.30, por la TV Pública Digital. Máscara Super Shock Max. Su nueva fórmula y exclusivo cepillo dejan tus pestañas con hasta 15 veces más volumen. Abón, la marca de maquillaje número uno en Latinoamérica. Llama a una revendedora Abón. Para nosotros es algo revolucionario. Esta nueva pasta dental, Sensodine Repare y Protege, ayuda a reparar las áreas sensibles del diente. La sensibilidad dental ocurre cuando los túbulos dentinarios quedan expuestos. Sensodine Repare y Protege, ayuda a reparar y a proteger las áreas sensibles del diente. Utilizando los mismos minerales de los cuales están hechos los dientes. Yo recomiendo Sensodine Repare y Protege, ayuda a reparar y a proteger las áreas sensibles del diente. Nuevo Sensodine Repare y Protege. Sí, sí señor, aquí estamos. ¿Cómo que no? En Cocinos Argentinos en vivo y en directo en la gran pantalla de la televisión pública. Y seguimos con el relleno para meterlo después adentro de esa especie de bolsa que vamos a formar con un pollo, Juanito. ¿Qué tiene el relleno? Yo tenía un par de cucharadas de aceite de calola, una montaña de cebolla blanca picada o rallada. Y después le entreveramos algo de puerro, más pancetita, ahumada y jamón. Acá le vamos a incorporar ya mismo tomates secos. ¡Ah, picadero! Bien hidratados y bien picados. Y en realidad, como el pollo es tan versátil y vos ya lo sabés, los rellenos pueden ser, pero inimaginables, hasta el infinito. Puedes generar rellenos con mayor tenor, en el sentido de mayor sabor, con quesos fuertes, con tipo roquefort o azul. O lo podés hacer suavecito. Es un jugador de toda la cancha. Exactamente, el pollo, lo que le pongas al lado le va a ir bien. Por ejemplo, estos champiñones. ¿O son piñones? Los champiñones que son riquísimos, pero son muy suaves y sutiles. Miren, este tipo de champiñón, este honguito, champiñón de París. Ahora, si vos no querés esto, querés algo un poco más fuerte, anda por un portobelo, anda por un hongo seco. Exactamente, Juanito. Un porto alegre. Un porto alegre, no, todavía no hay de esto. Le vamos a poner un poquito de sal y eso entonces lo dejas cocinar tranquilamente porque prácticamente ya está. Una vez que ya está cocido y te va a llevar de acá unos 5 minutitos más nada más, si querés le pones un chorrito de vino blanco, si querés perfumarlo. Si no, directamente mezclarlo bien, Juanito, y lo dejas unos 10 minutitos más como mucho. Ya cuando lo tenés y fuera del fuego o ahí mismo, si querés ganar tiempo, una buena cantidad de, ¿cómo se llama? De estas espinacas. Bien. Que perfectamente las hojas crudas y lavadas las pones ahí en el relleno y se van a entremezclar y va a quedar bien. Bien lavaditas. Nosotros tenemos este relleno ya adelantadito para ganar tiempo y le vamos metiendo, sí, la preferida de Popeye, Juanito, que es la espinaca. Y que tenía ácido fólico, ¿se acuerda del programa de ayer? Oh, sí, tiene un montón de ácido fólico, es indudable, es buenísima. Hablando de eso, de nutriciones y demás, metete en www.cocidiosargentino.com, nuestra página, nuestro diario gastronómico. Y aparte de las recetas y de los videos, hay informes muy buenos acerca de la desnutrición o de la buena alimentación de los niños, de las embarazadas, de la anemia. Y aparte, sí, tenés los mejores precios de las ofertas, las ofertas del mercado central. Sí, señor. Así que después, cuando termine el programa, por favor, a partir de la 1, 1 y 10, ahí, te pasas la tarde metida en www.cocidiosargentinos.com. Mucha información y buena. Bueno, entonces, hecho el relleno con la espinaca, le vamos a sumar, para darle más sabor, obviamente, queso raleado. ¿Cómo es lo de la bolsa? Que no entiendo. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, casi es lo de los bracitos, mire lo que es. En la manija. Fíjate lo que es, es un pollito absolutamente deshuesado por dentro y te queda transformado como una bolsa, mi querido. Ahí está. Una bolsita para rellenar. Le estoy poniendo queso fresco, queso por salud, queso cremoso, junto con el queso de rallar. Porque esto se va a derretir todo. No recordá que tiene la panceta, que tiene el jamón, que tiene la espinaca, que tiene la cebolla, que tiene el puerro y tiene todos los gustos que vos le quieras poner. Le querés poner un poco de mostaza, ponélo. Ponele. Chorrito generoso de acheto balsámico. Aceitunas negras. Aceitunitas negras. Ponete una margen. Marianito, nuestro productor, no le gusta. Entonces le dije, no, Marianito, te voy a hacer este pollito, pero sí, por este momento, ¿no? Pero yo le voy a poner el arroz, cada arroz le voy a poner un poquito de aceite. Ah, viste, ahí está. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué más? Cuando esto tome temperatura, se va a fundir y va a amarrar todo. No es necesario ponerle huevito. Perfecto, claro. Lo que sí es necesario, advertirle a todo el público que este viernes... Sí, que hay este viernes. El programa lo haces vos, mi vida. Sí. Con toro remoto. ¿Cómo? Que no sabías. Tenés que meterte en www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocineros, que es nuestra, ¿cómo se llama? Facebook. Facebook. Y ahí vas a encontrar listas. Nosotros venimos toda la semana con esto. Porque el viernes, el programa lo hace la gente, es decir, lo haces vos. Sí. Tenés la posibilidad de votar. En el día de hoy elegís por Juanito. O sea, él. Yo. Sí. Hay una lista de recetas. Sí. La que más votos tenga es la que Juanito va a hacer el viernes. ¿Cuál ganará? ¿Cuál será? El otro día ya eligieron por la mía, después eligieron por la de Juan. La de Juan también. No vamos a decir cuál. No, no, no. Y ya han elegido por Doña Simena mañana, ¿verdad? No, mañana. Mañana, sí. Mañana es el programa en el que hacemos todo. Exactamente. Ahí está. O sea, ya está todo salvo Juanito. Lo voy a hacer el último le contestado. Lo voy a hacer el último le contestado. Pero yo quiero saber qué hacemos. No, te tenés que esperar el viernes. ¿Cómo va? Mañana, sí, el programa lo hace. Bueno, mañana lo pongo. Vos. Vos. Sí, con tu receta hacemos el programa. Surprise. Surprise. Bueno, entonces, vamos al pollo. Ya tenemos el relleno, ya puedes que apagar el pollo. Sí, yo voy a apagar, ¿sabes? Apáguelo porque ya se hace. Es una cocción rapidita. Está bueno siempre que hay enfriarlo un poquitito. Eso sería lo ideal. Es más, si lo haces hoy, lo querés rellenar mañana, no importa. Te vas al señor de la granja, al que ve el depósito, y le decís que te lo deshueses a la bolsa. Ahora, nosotros, ¿por qué no lo hacemos en este momento? Porque esto te puede llegar a tardar, para hacerlo prolijamente, unos 20 minutos. Claro. ¿Eh? Unos 20 minutos. Así que si yo me pongo a hacer este deshuesado en este momento, te juro que viene el productor y me saca los bolsillos. Porque no podemos estar 20 minutos así, tipo cirujano. ¿Por qué ya lo hicimos? Bueno, escúcheme, el concepto es este. Un pollo que está vacío por dentro. Ahí lo tenés. Este angelito fue vacío. Que las patas no tiene hueso tampoco, ¿no? Las patas no. ¿Qué hizo el señor de la granja? O en este caso, Nico o Roberto. ¿Quién lo hizo? Marquito. Marquito, sí. Eh, Marquito. A propósito de Marquito, enfocámelo. Fue el cumpleaños de su mamá, Beatriz, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños de la mamá de Marquito! Doña Beatriz. Doña Beatriz. Felicito por el nene. Tiene un defecto, vos ya sabés. Es de los primos, pero no importa. Es un excelente consejero argentino. Bueno, escúcheme. Entonces, usted lo agarra. El pollo. El pollo tiene básicamente, el pollo entero, dos agujeros. Uno del cogote y otro de la parte de la popa. Bueno, por la popa usted le mete el cuchillo y le va sacando la carcasa. Y entonces va a quedar vacío. No solamente la carcasa, le va a deshuesar también las patas y los muslos. Va a quedar absolutamente vacío. Ahora nosotros... Vamos, no de vagonetas, sino por una cuestión de tiempo de televisión. Son como 20 minutos. Pedíselo al señor que te lo vende. Te lo va a hacer. Y lo vamos a rellenar. ¿Qué tengo yo y lo rellenar? Sí. A ver, a ver si venimos por acá. El relleno, como bien dijo don Juanito, frío. Y ahora empezamos a cargar esa bolsa. Está buenísimo. Queda... Muchas gracias, Juanito. Escucha, cara. Esto es súper práctico aparte, ¿eh? Es práctico. No tenés que andar brindando. Estamos... Lo único que tenés que hacer, Juanito, una vez que está deshuesado y lo rellenás. Tenélo así y así lo vamos. No tengo paradito. Lo vamos rellenando bien. Y cuando le vas metiendo el relleno, vos se lo vas metiendo por el agujero de la popa, pero tené en cuenta de haberle pasado un piolín atado en el agujero del cuello. Porque si no lo estás rellenando un lado, se te vacía del otro, ¿entendés? Cosa que vamos a hacer también. Venga, Juanito, una vez que lo terminemos de rellenar, vamos a cocer este gran agujero que es por donde estamos rellenando. Te recuerdo que los rellenos son absolutas, gracias, Juanito, absolutamente versátiles porque esa versatilidad te la da la carne del pollo. Está buenísimo, claro. Lo vas rellenando, tené en cuenta que adentro tiene, como se llama, mucho queso de rallar y del otro. De las dos clases. De las dos clases, que tiene jamón, que tiene la panceta, cantidad de cebolla. Espinaca también. Espinacita, o sea, es buenísimo en este caso con este relleno, pero vos agarrá y ponéle el relleno que más bronca te dé. Una vez que te queda así bien hinchadito, lo que vamos a hacer es coserle la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo van? Acá está. Ah, tiene, tiene. Acá tenemos el piolín. El hilo barrilete. El hilo barrilete. Lo vamos a coser. Ya se viene, Cala. ¿Qué se viene? ¿Cómo nos alimentamos? Por favor. Especial pizzas, empanadas, pasta, la pasión argentina, las pizzas. ¿Cuál es la historia de la empanada? ¿Qué significa el ritual de comer pizza para los amigos, para la familia? La verdad, un informe espectacular de cómo nos alimentamos. Espectacular es el informe en general, cómo nos alimentamos, es un suceso, todo el mundo está hablando de eso, porque ya mandamos unos cuantos capítulos. Exactamente. Y la idea es sacarle una foto, es decir, sacarle el ADN a la comida argentina. La gastronomía. Así que hoy, dentro de un ratito, aparte de un montón de cosas y de intentar tomar clases de costura. No, no, no. ¿Qué es eso? Va bien, Cala. No, esto es como surcir un colchón a un genial. Es Penélope. Sí. Ahí está. Es Penélope. ¿Conocen la historia? ¿Por qué no la cuenta la historia de Penélope? No la conozco. No, no. Es Penélope, la mujer de... La que está esperando el andén. Claro, la... ¿Qué andén? No. Es Penélope. Era la mujer del griego. El papá del telémaco. El de la vizca. Y quedó ahí entreverado con una mina que le hablaba, ni él estaba miedo a confundir. Y se ataba al palo mayor del barco. No. Y la mujer, la mujer esta, Penélope, se quedaba tejiendo y destejía, tejía y destejía. Porque le habían dicho lo fascineroso que la estaban rodeando. Que la rodeaban. Claro, le dijeron, mirá, tu marido no viene más. Se piantó con las musas. No, qué más. No, no, que se fue, que Ática y qué sé yo. Y está telémaco. Pero telémaco era un pibito que no tenía ni vos ni vos. Entonces la empezaron a apretar a Penélope, los malditos que la rodeaban. Y le dijeron, vos tenés que entregar el poder. Y la amiga le decía, no, yo no te entrego nada. Entonces hizo una especie de apuesta. Y le dijo, yo voy a tejer algo. Y el día que lo termine, te entrego el poder. ¡Minga! ¿Sabés lo que hacía? Tejía de día y destejía de noche. Tejía de día y destejía de noche. Esa era la doña Penélope. Que no sé a qué vino esto, el zafarrancho. A que estaba tocando el pollo. No sé a qué vino, pero me pareció bueno este. Pero no, no se quiere ver, Juanito, por amor. Es pobre mujer. Bueno, bueno, es así. Son historias que se creen. Pasó hace mucho tiempo. Ya pasó. Bueno, así es eso con los hombres, ¿no? Esto de este fiel. No sabemos tejer, sí. Un poquito. Después llegó a Ulises. Claro, volvió. Le pasó la espada a todos los traidores. ¿Cuántos años fue la espada? Se reconcilió con Penélope. Y siguieron tejiendo y destejiendo toda la vida. Y tuvieron, no sé si tuvieron más telemaquitos. Claro. La odisea, la odisea. La odisea. Yo me quedé con lo de la musa, cara, ¿qué es? Por lo del informe de hoy y cómo nos alimentamos. No, la musa, la grande musa. La musarela. Es verdad. Es tan rico que trae esto. Bueno, ahí entonces te quedó el monstruo relleno. Sí. ¿Qué vas a hacer con esto? Lo vamos a poner acá. Sí. Lo vamos a abrigar seguramente con un papel aluminio. Ajá. Pero le vamos a dar un toque magistral de sabor, pero realmente. A ver, a ver. Entonces, vos en un cacharrito vas a poner así un poco de vino tinto y algo que lo va a distinguir de acá a la luna, que es una excelente salsa barbacoa. ¡Guau! Probá toda la línea de salsas de Dos Anclas y ganá protagonismo en todas tus comidas. Pero muchas gracias, Dos Anclas, porque esta salsa barbacoa es riquísima, tiene un toquecito ahumado, es deliciosa, mezcladita con el tostín. Está bueno. Y eso hace que quede así de doradito como el terminado. Es espectacular. Ahora lo abrigamos con un papel de aluminio y lo mandás a la heladera, lo mandás al horno durante una hora, una hora. Y esto se va a inflar porque va a crecer el interior, ¿viste? Todo lleno de queso y de pancetita y demás. Yo le voy a poner así. Fíjalo todo. Es rico. Es pincelito, es pincelito. Por favor. Y entonces... Yo lo veo usted tejiendo. No, no, no. Yo me quedé pensando que es lo que la que se quedó en el andén esperando. No, pero miren, pero no, pero tiene que ver, está vinculado. Claro. Está conectado. Está conectado. Ah, bueno. Que espera. Disculpe una cosa. Lo vamos a tapar y lo vamos a mandar al horno una hora. El horno que no esté súper, súper... Mándalo a siete octavos, ¿eh? O a tres cuartos al horno. Cubierto durante unos 40 minutos y los últimos 20 minutos le vas a dar... Desapado. Toma un destapadito para que te quede absolutamente dorado, dorado, dorado. Y esto indudablemente es motivo de festejo, Juanito. Así que yo lo voy a convidar con un excelente querer para ir tomando en la previa. Y yo te cuento que Vinos Crota, un clásico de la cocina argentina, llega a la mesa de cocinos argentinos con su línea de vinos generosos. Ideales para acompañar o darle su toque especial a esas recetas que te gusta preparar para deleitar a tu familia y amigos. Vinos Crota, desde 1930, en la mesa de los argentinos. Muchísimas gracias, Don Crota, ¿eh? Excelente, ¿eh? Un traguete así como para... Después del pollito también. Después, previo, como quiera. Recordá los tiempos de cocción. ¿Me lo puedo repetir que soy olvidadizo? Lo puede hacer con un día, dos de antigüedad, de anticipación. Lo guarda en la heladera, el pollo, no hay problema. Pero en el momento de querer cocinarlo, disponga de una hora de cocción. Tapadito, bien embadurnado con la barbacoa y el vino tinto. ¿A qué temperatura, Carla? ¿Cómo? ¿A qué temperatura el horno? No al máximo del máximo, digamos a casi, casi. Dale un margen, porque es un volumen importante y yo quiero que, aparte de que se caliente el relleno, obviamente el pollo se cocine. Así que, no sé, en términos de grados centígrados, debe ser 170, 180. Bueno, lo clavás una horita. Queda delicioso.